Pasaron cuatro días de la agresión contra un joven, el joven Santiago, en el subway de San Luis Potosí. Cuatro días y el agresor Fernando Medina sigue libre. Anoche escuchamos el testimonio del joven Santiago, quien sufrió fractura de nariz, de pómulo, y tuvo una inflamación en el cerebro. Lo único que se sabe del agresor es lo que dijo el fiscal estatal, José Luis Ruiz, que no creen que esté fuera del país. Eso, que no creen que esté fuera del país y nada, es lo mismo. Dicen que no creen porque no cuenta con pasaporte. Según el fiscal, es cuestión de horas para que den con su paradero. Pero termina la semana, la agresión fue lunes. Termina la semana y las autoridades estatales y municipales de San Luis Potosí no han podido dar con ese hombre tan agresivo, tan violento, tan peligroso. No han podido dar con él.